¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Brenda Garza por si no me conoces y hoy les voy a estar grabando un video sobre mi rutina de maquillaje y mi rutina para salir al cine, a comer con mi familia, etc. En realidad no salgo a antros ni esas cosas, pero para cuando necesito verme un poquito más arreglada también te los voy a enseñar. Una vez que eres mamá, tienes cero tiempo de hacer básicamente nada, o sea, no tienes tiempo de hacer nada. Entonces, mucho menos tiempo para maquillarte. Una vez que mi bebé que yo ya saque el maquillaje, está llorando porque lo quiere, está llorando porque quiere atención. Si eres mamá me entenderás, les voy a mostrar lo que yo hago para acabar súper rápido, de verdad. Son cinco minutos es que me tardo maquillándome. Entonces, sí, les voy a mostrar mi maquillaje como mamá. Y si no son mamás, igual están viendo este video, aprovechen su tiempo que tienen ahorita para maquillarse y hacerse lo que quieran. Espero que disfruten este video. Y si eres nuevo por aquí, acuérdate que te puedes suscribir aquí abajito y darle like a este video si te gusta. De verdad, me ayuda de mucho y te lo agradecería muchísimo más. Pero bueno, vamos a empezar con este video. Ok, me solté el pelo porque ya me olía la cabeza. Y me puse esta bandita. Esta la compré en Sally, por si les interesa. Es la que uso para cuando me maquillo, nada más para quitarme el cabello de la cara y no me moleste. Bueno, vamos a empezar con mi maquillaje diario. Es lo más sencillo del mundo, no tiene ciencia y cuándo me maquillo. Porque no me maquillo todos los días, porque hueva mil. Pero si lo hago, a veces me desperto y digo, hoy me quiero sentir un poquito más bonita. Lo primero que uso es una cremita, cualquier cremita. Segundo paso es ponerme esto que me encanta. Este es un protector para la cara, tiene 50 de SPF y tiene color. O sea, aparte de que te protege la cara, tiene color, entonces lo puedes hacer como si fuera base. No te cubre mucho, pero lo necesario para diario. Acuérdense que es muy importante usar protector solar, ya que está comprobado que el sol te saca arrugas. Entonces no queremos arrugas, así que hay que protegernos, sea con uno así, uno sin color. El protector que sea, solo que te proteja la carita. Nada más me he hecho poquitín, no mucho. Déjenme los saco un poquito más a mi cara. Ahí, ya estamos un poquito más cerca. Agarro poquito, no mucho. Y me lo pongo en la carita. No me pongo primer porque pues en realidad no acentúa mucho mis poros. Porque pues les digo, no es una... Es algo muy pesado, no es base, es un protector solar. Delicadamente me lo pongo en toda mi cara. Y no se olviden del cuello también. Le van a dar para arriba, porque dicen que es mejor. No le den para abajo porque pueden crear arrugas. No me lo sello con polvito porque el resultado es mate, o sea, no tengo necesidad de ponerme polvito. Continúo con rubor, cualquier rubor. Ahorita el que tengo aquí, es que aquí tengo mi maquillaje de diario. Aquí tengo este de Jordana. Es el que voy a usar. Está un poquitín fuerte, como pueden ver. Pero bueno, cualquiera que tengan, agarro súper poquis, como que nada más para darle color a la cara. Ok, continuando. Yo tengo extensiones de pestañas, no sé si puedan ver. Entonces no necesito rímel, pero lo que hacía era ponerme dos capas de rímel. Me ponía rímel contra agua porque como voy al gimnasio y eso, no quiero que se me corra. Entonces eso es lo que hacía. Ahorita me acabo de poner pestañas otra vez. Entonces, pues bueno, eso ya está listo. Por último, para el diario me pongo cualquier lipstick así rosita, como que me dé un poquito de color. Y listo. Ese es mi maquillaje para el diario. Está súper sencillo, súper fácil. Nada más es para darme un poquito de color en la cara. A mis cejas, por mucho, lo que hago es cepillármela. Ya la tengo así de negra, así de así con las cejas, súper negra. Este, sí, nada más me la peino. Pero pues ya, eso es todo para mi maquillaje diario. Ahora sí, continuando con mi maquillaje para salir. Lo que voy a hacer es quitarme lo que me había puesto. Voy a poner primer, porque queremos que la cara se nos vea bonita, que esos poros no aparezcan. Entonces me voy a poner este primer de Benefit. No lo había usado. En la zona de... Más aquí, porque aquí es donde más se me notan los poros. Esta es una CC Cream. No es una base ni nada, es una CC Cream. Pero tiene una cobertura súper padre. Escuchen esto. Tiene SPF 50. Entonces te puedes poner esto y ya cuenta como protector. Pero este tiene un poquito, un poquito más de cobertura. Por eso prefiero ponerme este para el diario, porque este no lo siento. O sea, este tampoco lo siento, pero este lo siento menos. Está súper ligerito, no es una base, no se siente hasta toda pastelosa. Y aparte es antiarrugas. Entonces súper padre. Me lo pongo en la carita por todas partes. Pueden ver cómo ya queda con mi color de cuerpo. O sea, tengo cobertura muchísimo más de lo que tenía. O sea, me encanta, está muy buena. Continúo con corrector. Yo uso este de Cover FX. Lo acabo de comprar. Otras gotitas. Ahora sí voy a sellar con este de Laura Mercier. Lo encontraré en Sephora también. Listo. Ya que sellé, voy a continuar con el bronzer. Voy a broncear mi cara para darle un poquito de definición. Este maquillaje es más producido. Lo hago los fines de semana. Entre semana, no. Me aplico un poquito en donde se hunde mi cachete. Me gusta dejarlo exagerado. Y luego ya lo difumino con mi esponjita. Siguiente es el rubor. Y la nariz también. Pestañas ya tengo. Pero si no, como les dije, me pondría dos capas. Me voy a volver a poner el lipstick que me puse al principio. Así tantito. Nada más palmaditas. Y después voy a continuar con este lip gloss que compré en Renata La Barata por $10 pesos. Y me lo voy a poner arribita. Y después, en mi cuenca, para haberme un poquito más maquillada, como que traté mucho, pero en realidad súper fácil. Con mi mismo bronzer voy a agarrar poquito y me lo voy a poner en la cuenca. Y también en la línea de abajito me voy a poner. Nunca me las pinto, pero nada más por este video me las voy a pintar. Nada más es de rellenar, más que nada. Entonces, es lo que voy a hacer. Hacer una línea. Y ya, ya quedó pintada una ceja. En realidad, no me esfuerzo mucho. Nada más me la largo un poquito y me la relleno. Y listo. Ya nada más seguiría con cualquier spray. Tengo este de rosas, que ya al menos se me acaba. O este de City Color. O los dos. Se puede echar los dos. Y bueno, eso ya fue todo por los dos maquillajes. No tienen mucha diferencia entre los dos, pero me siento un poquito más arreglada con este. No sé, como que un poquito más de color. En mis ojos también. Lipstick en la boca. Y sí, esa es mi maquillaje como mamá. En realidad, no me tardo nada. Pero me gusta. Es con lo que me siento cómoda. Y espero les haya servido de algo. Pero, básicamente, eso fue todo por el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho. Saben que si tienen sugerencias de videos, me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Y también recuerden que tengo un canal de vlogs. Donde hago vlogs familiares con mi bebé y mi esposo. Por si quieren ir a seguirme ahí también. A suscribirse. Todos los productos que ustedes se los dejo aquí en la cajita de descripción. Si algo les interesó, aquí se los voy a dejar. Pero bueno, sin hacer más largo el video, las quiero un montón. Y gracias por siempre estar aquí viéndome. De verdad, las quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Las amo. Bye.